Soy un niño bueno, 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 bueno. Mi mami me dice que soy el más bueno. Mi papi me dice que soy racata bueno. Mi abuela me dice que soy un bumbum. Todo el mundo en el barrio me llama Superbueno. Yo tengo una amiguita que se llama Isabelita. Ella es muy buena también, pero menos que yo. Isabelita tiene una muñequita que es negrita. Mucho más que yo, yo siempre juego con Isabelita en su casita. Ella vive en el séptimo piso del edificio sin ascensor. Un día a Isabelita le puse una silla en el balcón. Isabelita se subió con la muñequita negrita y se cayó. Del séptimo piso a la acera se cayó y se escoñó. No quedó un cachisco enterico de Isabelita. Pero la muñequita sí que quedó enterita. ¿Por qué? Porque era negrita. Alguien empujó a Isabelita, pero yo no fui porque soy un niño bueno, muy bueno. No puedo lembran en mi barco de mi barco de mi barco.